¡Hay peligro! ¡Viene el quinto! ¡Viene el quinto! ¡Viene el quinto! ¡Viene el quinto! ¡Booooool de León! ¡El quinto! ¡Llegó al quinto! ¡En un balón perdido infantilmente! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Franco Futbol. Y bueno, hoy vamos a repasar los equipos que más tiempo tardaron en volver a Primera División, o bien que más trabajo les costó en su respectivo país. Para este video tomaré 6 equipos. Ningún equipo será más o menos relevante que otro. Simplemente los numeraré al azar y cómo vayan saliendo. Sin nada más que agregar en la introducción, comenzamos con el video de una vez. En el puesto número 6 vamos a estar hablando del Real Club Celta de Vigo. El equipo gallego que podremos decir que es un equipo ascensor, o que se ha destacado a lo largo de su historia por tener muchos ascensos y descensos. Y tampoco sin olvidar la buena época que este equipo vivió a finales de los 90 y al inicio del nuevo milenio, peleando por la liga, estando en puestos de Champions League, así como también la Copa del Rey. Pero nos vamos a concentrar puntualmente en su último descenso que fue en la temporada 2006-2007, que de la mano de Risto Stoikov que por cierto tuvo que entrar de relevo. Ante la mala racha de Fernando Vásquez, no le alcanzó y el conjunto gallego terminó descendiendo a la segunda división, en donde a pesar de la victoria de 2-1 frente al Getafe, lamentablemente no dependían de ellos mismos, y en la última jornada las victorias de Betis y Athletic Club respectivamente, terminaron por sepultar al equipo celeste, así firmando su nuevo descenso. El equipo de Balaidos pasaría 5 años en segunda división, hasta que en la temporada 2011-2012, de la mano de hombres como Nacho Inza, Orellana, Bermejo, Oyer y obviamente el ídolo Yahuaspas, además del técnico español Paco Herrera, el equipo de Galicia volvía a la primera división después de 5 años, donde a lo largo de estos años ha batallado para seguirse manteniendo, pero aún así, sea como sea, el equipo de Balaidos sigue en primera división. Del siguiente equipo del que vamos a estar hablando es el Eats United de Inglaterra, conjunto que hasta antes de su descenso, hablando de la era de David O'Leary, estaba acostumbrado a pelear cosas importantes, a terminar en puestos de Copa de la UEFA, incluso en la temporada 99-2000 el equipo termina en lugar tercero, clasificándose a la UEFA Champions League, pero para desgracia del equipo de Leeds, en la temporada 2003-2004, el equipo desciende a la segunda categoría del fútbol inglés, ese mismo año se declaran en quiebra y es ahí cuando tienen que recurrir al vender jugadores a un precio mucho menor del cual valían realmente, posteriormente descienden a tercera división en lo que es la temporada 2006-2007, es ahí donde el club empieza a vivir algunos años de turbulencia, hasta que en la temporada 2010-2011 se da el ascenso a segunda división, y no es hasta el año 2017 que un multimillonario italiano, Andrea Raditzani, adquiere al equipo inglés, posteriormente contrata a Marcelo Bielsa para que se haga cargo del primer equipo, además de reforzar la plantilla con jugadores de la talla de Liam Cooper, Pablo Hernández, Patrick Bamford y el caso de Calvin Phillips. Después de 16 años el equipo logra ascender en la temporada 2019-2020 a la Premier League donde hasta el día de hoy se mantiene, aunque en la actual temporada con algunos problemas. Del siguiente equipo del que vamos a estar hablando es Talleres de Córdoba, un equipo que ya venía arrastrando malas campañas, pero no fue hasta el año 2004 cuando consumó su descenso a la primera B nacional. El equipo de JJ López no pudo eludir el tema del descenso, o más bien la promoción, ya que a pesar de haber hecho 35 puntos en lo que fue el torneo clausura, no pudo salir de ese puesto e inclusive estaba clasificado para jugar la Copa Sudamericana. Pero como lo comentaba el matador, tuvo que jugar la promoción ante Argentinos Juniors, y es ahí donde sucumbió, firmando un descenso que todavía sería peor para el año 2009, ya que el equipo de la T descendería a la Argentina A, y hasta el año 2015 el equipo del matador regresaría a lo que es la primera B nacional, para en el año 2016 ahora sí regresar a lo que es la primera división, después de 12 años en un partido ante Albois, que seguramente en los corazones del matador quedará marcado. Puesto número 3, y ahora vamos a estar hablando de la Mechita, el América de Cali, que después del campeonato del 2008 da la impresión que el conjunto americano vivió muchos tintes de irregularidad, malos resultados, hasta que en el año 2011 se había forzado a jugar la promoción ante el equipo de Patriotas, donde mediante los 11 pasos caería derrotado, y así el equipo escarlata bajaba a la B. Para los años siguientes el equipo de América de Cali intentó volver a primera división a como diera lugar, el equipo siempre se quedaba a la orilla, y no fue hasta el año de 2016 que el conjunto escarlata, pudo volver a primera división en la final ante Tigres, de la mano de Cristian Martínez Borja y el Tecla Farías. Del siguiente equipo del que vamos a estar hablando es del conjunto de León, La Fiera, que en el año de 2002, ante las malas campañas que venía arrastrando el equipo guanajuatense, no pudo aguantar más la presión y terminó descendiendo a lo que es, o mejor dicho, lo que antes era la primera, luego Liga de Ascenso, Liga de Expansión, etc. Este equipo de León en el ascenso pasó por distintos dueños, Carlos Ahumada, los Batarse, creo que hasta Toño García estuvo metido ahí inclusive, en el tema de la gestión de este equipo leonés. Muchísimas veces también se quedaron a la orilla de volver a primera división, incluso se les hablaba de una maldición que el equipo panzaverde tenía, y no es hasta el año 2010 que Jesús Martínez Patiño adquiera el equipo de León, lo estabiliza y en el año 2012 logran el ansiado ascenso, de la mano de Gustavo Matosas que a día de hoy está vetado del fútbol mexicano, como ya sabemos. Y que de ahí para adelante el conjunto de la fiera ha gozado de muchos éxitos, como el bicampeonato conseguido en la temporada 2013-2014, además de otro título de liga conseguido en la temporada o mejor dicho en el Guardianes 2020, pero sobre todo estabilidad y un proyecto sólido, a corto, mediano y largo plazo. Y ahora sí, en el puesto número 1 vamos a estar hablando del Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, un equipo histórico, tradicional, inclusive campeón de UEFA Champions League, en la temporada 78-79 y 79-80, además de tener distintos títulos oficiales, como la liga, la FA Cup y la Supercopa de la UEFA, además de también la Copa de la Liga que se me olvidaba mencionarlo, y un equipo que en el año de 1992 fue su última temporada en la Premier League, en primera división inglesa, vivió años muy complicados, incluso en el año 2005, se siente a la Liga 1, que vendría siendo la tercera división del fútbol inglés, más bien es la tercera categoría del fútbol inglés, en la temporada 2007-2008 regresa al Championship, también muchas veces se quedó a la orilla de volver a ascender a primera división, y es en la temporada 2021-2022, que después de vencer en el playoff de ascenso al Huddersfield Town, regresó a la Premier League después de 23 años, donde actualmente el bosque pelea por salvar la categoría y no volverá a caer en el infierno del descenso. Y nada más, espero que les haya gustado este video, ya saben que mis redes sociales están abajo en la descripción, suscríbanse, denle like, activen la campanita, yo soy Frango Futbol, les deseo lo mejor, hasta el próximo video.